Así estamos compartiendo y acompañando a toda la gente a esta hora de la mañana en Despertando con Rancheras, oiga, felices por el triunfo de Chile contra Perú 2-0, chiquillos, un aplauso grande a todos los cabros de la selección, por supuesto, y ahí a Vidal, compadre, el aplauso grande a toda la gente también, por supuesto, que se la jugó, ahí cruzó los dedos, se tiró de guata al piso, y lo hizo todo lo posible ahí, todo haciendo fuerza para que Chiquito ganara, claro que sí, un saludo con mucho cariño a todos los amigos peruanos que hasta ahora nos están sintonizando, saludos cordiales, vamos a comenzar en esta mañana, recuerden que estamos de 7 a 8 de lunes a sábado, de lunes a sábado estamos, por supuesto, con Despertando con Rancheras, con la música ranchera, bonita, mexicana, cumbia, medio tropical ahí, cumbia ranchera, y lo hacemos, por supuesto, de todo corazón a esta hora de la mañana, así que un buen abrazo y saludo a toda la gente que se va a la pega, que trabaja el día sábado, aquellos que están emprendiendo y aquellos que se están cuidando en casita, va este aplauso y todo el saludo cordial de parte de su amigo Lalo Catalán, a esta hora de la mañana, Despertando con Rancheras. ¡Contento por el partido, Chiquillo!